La Universidad Manuela Beltrán pone al servicio de sus estudiantes modernos laboratorios dotados con espacios y herramientas con los que los futuros profesionales pueden ejercer la práctica simulando escenarios reales, acorde con las necesidades de un mundo exigente y altamente competitivo, garantizando así el cumplimiento de su misión formadora y con las normas de bioseguridad requeridas. Realizamos un recorrido por los laboratorios de la UMB y en esta primera etapa encontramos el laboratorio de acondicionamiento físico o gimnasio, el laboratorio de biomecánica digital y el laboratorio de terapia y rehabilitación. En el laboratorio de terapia y rehabilitación se encuentran equipos para valoración postural, equipos de rehabilitación en marcha y camillas hidráulicas con tres secciones para la ejecución de prácticas en técnicas y maniobras, electroterapia y terapia combinada. Los equipos de estos espacios son líneas de FisioMed y Chatanoga. Más adelante en el recorrido nos encontramos ahora con modernos laboratorios de simulación hospitalaria, pioneros en el país. Estos espacios están diseñados bajo las normas establecidas para una institución prestadora de servicios de salud, lo cual permite la ambientación de un hospital real conformado por siete ambientes que generan todos los requerimientos de atención médica especializada tales como terapias alternativas, kinecobstetricia, pediatría, hospitalización, cirugía, esterilización y unidad de cuidados intensivos UCI. Los espacios de práctica aquí contemplados cuentan con una central de gases según la normativa y todo el instrumental requerido acorde a la normativa vigente. Psicología, cámara de GESEL, neurodesarrollo, ergonomía, búnker de calibración, vibración y sonido hacen parte de la gama de laboratorios que la UMB dispone para el servicio de los estudiosos. También podemos encontrar los laboratorios de ciencias básicas, salas de informática y aulas de clases. Entre los laboratorios de ciencias básicas están los laboratorios de anatomía, física, química y biología de los cuales cuentan con modelos osteomusculares, órganos vitales y sistemas óseos. Estos laboratorios tienen a disposición elementos de bioseguridad, disección y todo lo necesario para el desarrollo de las prácticas. Los usuarios a través de la mesa de disección virtual EneroMage pueden visualizar la anatomía exactamente como se haría en un cadáver fresco. Las estructuras individuales se reconstruyen en 3D. La tabla permite la exploración y el aprendizaje de la anatomía humana más allá de lo que cualquier cadáver podría ofrecer. Esto mediante la tecnología de imaginología. El laboratorio de química cuenta con microscopios, estereoscopios, espectrofotómetros, máquinas centrifugadoras, balanzas, baños de maría, pHímetros, micropipetas, planchas de calentamiento, entre otros. Adicionalmente, cuenta con un almacén de reactivos químicos, almacenados bajo la normativa de sistemas globalmente armonizado. Las salas de informática cuentan con tecnología Macintosh, Mac, las suits de Adolf Cloud y Archicad hacen parte del software para el diseño e integridad de los estudiantes. El laboratorio de física cuenta con equipos y herramientas de medición física básica, mecánica, óptica, electromagnética, biofísica y física del sonido. Dentro de los elementos propios de este laboratorio podemos relacionar carriles de aire, kits de medición de tiempo, equipos de medición de momentos de fuerza, bancos ópticos, generadores de ondas, equipos para estudiar la electricidad y el magnetismo y diversos kits de alta tecnología de label, entre los más destacados. Cuenta con equipos de cómputo y software reciente para efectuar el modelamiento matemático y simulación de circuitos que apoya el diseño, el análisis y la programación de proyectos tecnológicos. Para el programa de diseño de moda, la UMB dispone del laboratorio de confección y marroquinería, espacio diseñado para las prácticas de confección de prendas de vestir, distribuido en el área de patronaje y el área de confección respectivamente, zona de planchado fusionado y una pasarela, permite realizar las prácticas académicas de una manera industrial, acercando al estudiante al mundo empresarial. Eventos reconocidos como Bucaramanga Diseña evidencian los resultados del trabajo realizado por los estudiosos de la UMB. Por estos y más beneficios, los laboratorios UMB están a la vanguardia y en constante proceso de actualización e innovación, ofreciendo a nuestros estudiosos un acompañamiento continuo en sus procesos académicos. Universidad Manuela Beltrán, UMB, un gigante que no deja de crecer.